Música Él me está partando de tu vida Él me está robando tus caricias Él, con su presencia hace pedazos nuestra historia Él, con tu perfume de que sueños agran él Que escribe versos en manteles de papel Que está tratando suplantarme en tu memoria Él, quien es, ese es el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno, seductor Que no le importa estar matándome de pena Él, quien es, no ha de abrazarte como yo lo hago él Él, no ha de colmarte de ternura Pero él, me está partiendo el corazón Y tú lo dejas Él, cuando me marcho te visita Él, te manda flores escondidas Él, cierra la puerta y pone fin a nuestra historia Él, quien es, ese es el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno, seductor Que no le importa estar matándome de pena Él, quien es, no ha de abrazarte como yo lo hago él Él, no ha de colmarte de ternura Pero él, me está partiendo el corazón Y tú lo dejas Él Él, que está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Tus caricias me robó El egoísta ladrón Él, que está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Él, es una barrera Que te separa de mi vida Él, que está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Se lo siento por ti No aceptaría que él sea tu dueño Él, que está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Él, que no le importa estar matándome de pena lentamente Él, que está partiendo de mi vida Él, que está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Es tanto cariño Que siento por ti Que no lo acabe Que no lo destruya Él, que está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Con su presencia está negando de mis ojos Aquellos sueños tan bonitos Él, que está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él El hijo que te amaba Y quien no, si a ti te deseaba Él, que está partiendo de mi vida El camino de tu amor Solo es él Falso amor Que te brinda mujer Y tú lo permites No sé por qué Él, que está partiendo de mi vida 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 Ese es el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno, seductor Que no le importa estar matándome de pena Y al final quedó él Y al final quedó él Y al final quedó él